Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial. En este nuevo vídeo vengo a hablaros de algo súper especial y de algo que me ha llamado muchísimo la atención. Como bien sabéis, yo soy un chaval de Madrid, soy del Atleti y soy un chico al que le encanta el material deportivo. Por eso tengo un canal donde siempre estoy hablando de botas, de equipaciones, de balones, de guantes de portero, etc. Me encanta el material deportivo y por eso consumo mucho material deportivo. ¿A qué me refiero? Creo mucho contenido, hago mucho contenido de material deportivo, pero también veo mucho contenido de material deportivo. Y bueno, sigo a Pedro Mayo, a Fútbol Emotion y el otro día me metí en el canal de Juan Danseis. Juan es un chico de Madrid con el que ya he hablado y con el que muy probablemente voy a colaborar. Y es un chaval que también hace vídeos de equipaciones, sobre todo de equipaciones, y me gusta mucho su contenido. Y el otro día compartí un vídeo en el que la gente le enviaba equipaciones muy parecidas. Es decir, le mandaba fotos y le decían, esta equipación se parece a esta otra. Y él las comparaba y hubo una comparación que me llamó mucho la atención. Entonces, este vídeo viene a raíz del vídeo de Juan, ¿vale? Os dejaré su canal en la descripción para que paséis a verlo. Y bueno, viene a raíz de ese vídeo de él, ¿vale? En el caso, él en su vídeo habló de esta equipación. O sea, sé que lo habéis visto y habéis dicho, ¿qué cojones? ¿Vale? Porque a mí me llama mucho la atención. O sea, es ver esta equipación y pensar en el mejor equipo de Madrid. O sea, esta es la equipación del Atleti, ¿vale? Pero no es la equipación del Atleti. Esta es la equipación de Club Unión San Martín. Ayer lo busqué en Google y Club Unión San Martín es un club de fútbol peruano de la ciudad de Pisco. Departamento de Ica. Fue fundado en 1948 y participa en la Copa Perú. Su mejor campaña en ese torneo la realizó en la edición 2021 cuando terminó en sexto lugar. Y esta es la equipación de Club Unión San Martín. Y claro, vosotros sabéis la equipación que ha tenido el Atleti este año, ¿no? Creo, no sé si la tengo por aquí, ¿vale? Creo que a lo mejor está en la habitación de mis padres o a lo mejor puede estar aquí. Vamos a ver si hay suerte. Esta es la segunda, pero vamos a hablar de la primera. Esperadme un momento. Esta es la equipación del Atlético de Madrid de esta temporada. Esta es la equipación que está utilizando el Atleti durante la temporada 2021-2022. Y bueno, se filtró hace ya mucho, ¿vale? Se filtró hace mucho y yo cuando se filtró esta equipación flipé. Porque, claro, no me lo esperaba. No me esperaba esta equipación y a mí es una equipación que no me gusta, ¿vale? A mí esta equipación no me gusta. Y diréis, Sergio, ¿por qué la tienes? Porque tiene el escudo antiguo. Entonces, yo, si tengo la oportunidad de comprarme algo con el escudo antiguo, no voy a desaprovechar la ocasión y me lo voy a comprar. O sea, la equipación del año que viene del Atleti es horrible. Pero ya os advierto que me la voy a comprar porque la voy a conseguir con el escudo antiguo. El caso, esta equipación es la equipación del Atleti. Y cuando se filtró, pues yo flipé. Pero ahora os voy a hacer una pregunta. ¿De verdad esta idea la tuvo Nike? ¿Nike? ¿De verdad Nike no se copió de nadie a la hora de hacer esta equipación? Y la respuesta la habéis visto antes. Esta es la equipación de Club Unión San Martín. Y esta es la equipación del Atlético de Madrid. Esta equipación de Club Unión San Martín lleva estrenada desde 2018. Desde 2018. 2018-2019. Sí, sí. 2018-2019. Y esta es... La equipación del Atlético de Madrid de la temporada 2021-2022. Esta. ¿Vale? Y bueno... Os estaré poniendo la comparación en pantalla. A mí esto no me cuadra. O sea, hay cosas... Que bueno, son sospechosas. Hay cosas que hacen que pensemos. Pero hay cosas que no se pueden ver de otra manera. Y esto es un auténtico canteo. La marca Nike ha copiado descaradamente la equipación de Club Unión San Martín. Porque supuestamente la equipación de Club Unión San Martín es de la temporada 2018-2019. ¿Vale? Supuestamente. Entonces, no existe otra hipótesis ni otra posibilidad. Nike se ha copiado claramente de esta equipación. Vosotros, si ponéis... O sea, a mí me ha costado mucho encontrar esta imagen. ¿Vale? Porque luego me he puesto a buscarla en Google. La vuelta a encontrar y tal. Pero esta equipación no aparece en búsquedas. Es una equipación que para encontrarla tienes que buscar mucho. Y así es. Nike se ha copiado claramente de esta equipación. Es que es un auténtico canteo. Todos los detalles son exactamente iguales. Todos. No es que sea parecida. Es que es igual. Es que es igual. Y claro, nadie se ha dado cuenta. Porque si tú eres Nike y copias la equipación de un equipo conocido. Todo el mundo te pilla. Y alguien te pillará. Pero claro, si te vas a la segunda liga de no sé dónde. Y coges la equipación de un equipo de no sé dónde. De un equipo que no conoce mucha gente. Pues es complicado que alguien se dé cuenta. Pero se han dado cuenta. O sea, Nike se ha ido a Perú. A Club Unión San Martín. Y ha copiado claramente el diseño de la equipación de la Leti. O sea, ha copiado claramente la equipación. Y se la ha dado a la Leti. O sea, es una copia idéntica, chavales. Es que es idéntica. Y no se puede decir. Coño, a lo mejor es que han coincidido. Y una equipación... Es que no. No, no, no. O sea, Nike... Ha copiado la equipación de Club Unión San Martín. O sea... Y claro, es que yo cuando la vi dije... Hostia puta tú, qué cojones es esto. Es que vi Club... En el vídeo de Juanma vi Club Unión San Martín. Temporada 2018-2019. Y la equipación. Dije, tío... Es que hay equipaciones parecidas. Y luego equipaciones que son iguales. Y esta es la equipación de la Leti. Y no se ha copiado Club Unión San Martín de la Leti. No, no. Se ha copiado el Leti... De Club Unión San Martín. Porque esta es la equipación de Club Unión San Martín. De la temporada 2018-2019. Ha llegado Nike. Nike se ha ido a tomar por culo a un equipo que no mucha gente conoce. Y han cogido la equipación literal. Literal. Y la marca es Front. Front es la marca que hizo esta equipación. Y es la equipación que ahora mismo está utilizando la Leti. Para que veáis los ratas que son los de Nike. Para que veáis. Yo estoy flipando. Es que no me lo creo. No puedo deciros otra cosa. No puedo deciros que es casualidad. Todos los detalles son idénticos. Idénticos. Ya decía yo. Que por qué cojones la equipación del Leti de este año no tenía color azul. Ya decía yo. Es que siempre el Leti tiene azul en sus equipaciones. Pero la de este año no tiene nada azul. A ver, yo lo pensé. Dije, tío. ¿Por qué Nike no nos ha puesto nada de azul? ¿Por qué no? Porque la equipación no tenía azul. O sea, es una equipación de Club Unión San Martín. Y la han copiado tal cual. Es que es flipante, tío. Es flipante. Y bueno, ha sido un placer hacer este vídeo. Espero que os haya gustado. Y vosotros en los comentarios me podéis dejar vuestra opinión. Os leo. ¿Vale? Quiero saber lo que pensáis. Y yo me he quedado flipado. Flipado. Un abrazo y hasta la próxima. Suscribiros y también seguirme en TikTok. Porque en TikTok voy a subir este vídeo también. ¿Vale? Y espero que le deis mucho a me gusta para que se haga viral. Un placer. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.